Nuestro sector tiene como reto construir de manera conjunta. Hoy contamos en esta conferencia con la presencia de Gonzalo Fanjul, al que desde ya le agradecemos la colaboración y la posibilidad de estar hoy compartiendo con nosotros su conocimiento. Yo os contextualizo brevemente su perfil para que, aunque seguramente todas habéis seguido su trayectoria, lo tengamos presente antes de su intervención. Bueno, es investigador en ciencias políticas y activista desde hace bastantes años, con amplia experiencia en España, Perú y Estados Unidos. Formado originariamente como economista, pero que también ha tenido estudios posteriores sobre pobreza y desarrollo internacional. Ha sido director de investigación y asesor estratégico senior en Intermont Oxfam y en Oxfam Internacional. También fue designado en su momento como director del área de análisis de IES Global y ha sido fundador de la Fundación Por Causa. También una iniciativa centrada en combinar la investigación en políticas y comunicación contra la pobreza. Y actualmente también, si no me equivoco, es autor y coeditor del blog del diario El País, 3.500 millones. Su charla versará bajo el título Justicia Global, lecciones del coronavirus para el día después. Estoy segura de que nos abrirá sobre todo ideas, reflexiones y nos generará un debate que, si os parece, vamos a poder ir compartiendo tanto a través del chat de la propia conferencia en la que estamos ahora mismo y a través de una herramienta que os compartiremos a través del chat, que es el Padlet, en la que vais a poder ir compartiendo ahí o poniendo lo que consideréis, tanto preguntas que queráis trasladarle a Gonzalo como diferentes reflexiones que os surjan. Deciros que la conferencia va a ser grabada, para lo cual lo decimos desde ya, por si alguna persona no considera o no da su permiso para ser grabada, pues por favor apague su cámara y os rogamos que durante la intervención de Gonzalo podamos todas las personas tener el micro apagado para poder escucharle sin interrupciones y, en cuanto él lo considere y termine, pues si os parece, abrimos ya un turno de intercambio y de debate y de reflexión conjunta. Pues nada más, sin más, dejo paso a Gonzalo y deseo ya gracias a las personas por asistir y a Gonzalo por la conferencia. Muchísimas gracias, Elena, y gracias a todas las que estáis aquí. En fin, una mañana de lunes, de lunes frío, se me ocurren muchas cosas más entusiasmantes que escucharme a mí durante este rato, pero espero que tengamos oportunidad de compartir un poquitín algunas reflexiones de cómo, pues, no yo personalmente, sino el conjunto de proyectos en los que participo hemos venido observando el desafío de la justicia social y de la lucha contra la pobreza durante estos meses. Y yo he querido enmarcarlo en el contexto de COVID porque creo que la realidad en la que operamos, por muchas razones, se va a ver tocada y yo creo que en el largo plazo por lo que estamos viviendo ahora en el tiempo de COVID. Y además es un placer en particular, se lo decía a vuestras compañeras, hacerlo en este contexto porque yo soy de Oviedo, estoy muy ligado a Colunga, donde tenemos una casina, de donde era mi abuela, Asturias para mí, en fin, tiene todo el valor emocional y es una región a la que voy siempre que puedo, así que, en fin, me siento como en casa y solo lamento que no hayamos tenido oportunidad de hacer esto en persona. Pero bueno, he estado echando un vistazo un poquitín a las dos presentaciones previas, bueno, por lo menos a dos que yo haya visto, no sé si ha habido alguna más, a la de Joan Subirats y a la de Chema Vera, la verdad es que son dos pesos pesados en esta reflexión. Espero que lo que yo os cuente sea un poco complementario a lo que se están contando ellos. Elena, ahora en la presentación mencionaba algunos de los ámbitos en los que estoy ahora. Dejadme aclararlos un poquitín más para que sepáis de dónde vengo a este debate. En este momento ahora yo estoy en una situación un poco de multipertenencia a varias organizaciones que por razones diferentes han tenido una mirada privilegiada de este asunto del que vamos a hablar, de justicia social y COVID. Una de ellas es el Instituto de Salud Global de Barcelona, que es una organización científica, fundamentalmente, de las 400 y pico personas que trabajan en la organización, que trabajamos en la organización, pues prácticamente el 90% son científicos en ámbitos muy diferentes, desde enfermedades tradicionales de la pobreza hasta el ámbito de salud y medio ambiente. Y nuestro equipo, el equipo de políticas y de análisis de políticas y de desarrollo global y comunicación, se ocupa fundamentalmente de hacer traslación de la ciencia a las políticas y a las prácticas. Es decir, a la transformación social, si queréis plantearlo en estos términos. De modo que durante estos meses hemos tenido una oportunidad única de ver cómo se conformaba un debate público, el valor que tenía el conocimiento y la ciencia en ese debate, el modo en el que COVID ha golpeado de manera muy desigual a nuestra sociedad y con algunos grupos particularmente vulnerables en la recepción de COVID, y cómo las respuestas que se planteen, también desde la perspectiva de la ciencia, haré alguna referencia al debate sobre las vacunas y a la distribución, a la producción y distribución global de las vacunas como un ejemplo muy ilustrativo de esto, pero yo creo que el debate en el que se plantea, el contexto en el que se plantea este debate, yo creo que nos va a marcar para los próximos años. Y espero que lo haga además de manera positiva en algunos casos. Además de eso, sigo como director de investigaciones y como cofundador, pero trabajando en esta fundación que se llama Por Causa. Por Causa, como decía Elena antes, es un pequeño experimento. El modo en el que planteamos la organización partía de un asunto del que hablaré hoy en varias ocasiones y es una percepción muy tangible, muy firme, de que la mala calidad del debate público, el debate desinformado, la mentira, pero también el exceso de información o la incapacidad para tomar decisiones en contextos más predecibles, de información más predecible, eso supone un problema fundamental para quienes trabajamos en general en los ámbitos de pobreza y desigualdad. Yo diría que esto afecta a cualquier otro ámbito del interés público, pero desde luego a quienes trabajamos en los temas de pobreza y desigualdad. Por Causa es una organización que vincula tres capacidades ahora en este momento. Mi tribu, la tribu de los investigadores sociales, en ámbitos muy diferentes, desde la sociología a la economía, el derecho y otros. Un segundo ámbito que es el del periodismo y la comunicación, también en formatos muy diferentes. Y un tercer ámbito que me interesa destacar en la presentación de hoy, que es el ámbito de lo que llamaríamos la narrativa pública o la narración, es decir, la capacidad de encapsular la información en formatos y en lenguajes que sean atractivos a una sociedad que ya nos informa del modo en el que nos informamos nosotros. Yo siempre digo que cuando yo me siento los domingos por la mañana y con el periódico y voy pasando una página detrás de la otra, mis hijos a veces me miran como un extraterrestre. No porque en ocasiones, yo tengo un hijo de 21 años que estudia cuarto de medicina, que es un tipo, en fin, bien informado y bien interesado, pero su manera de recibir esa información, de consumirla y de transmitirla, es muy diferente a la nuestra. Y no solo en el producto de la plataforma en sí mismo, sino en los lenguajes y en el modo en el que las audiencias se han transformado. Es decir, que necesitamos, o por lo menos eso pensamos nosotros, organizaciones que sean capaces de comprender eso y de entrar al debate sobre la justicia y la desigualdad desde una perspectiva diferente. Y además de eso, pues, sigo vinculado al tema de la pobreza infantil en particular, que es un asunto que me obsesiona desde hace años. Participo en el Comité Asesor del Alto Comisionado del Gobierno contra la Pobreza Infantil. Pues, trabajo sobre todo con UNICEF Internacional en diferentes ámbitos relacionados con pobreza infantil en países desarrollados y en desarrollo. Es decir, que tengo la suerte de mirar a este asunto desde perspectivas muy diferentes y espero poder compartirlas con vosotras y con vosotros durante este rato y que tengamos después la oportunidad de charlar tranquilamente sobre ello. Bueno, yo he estructurado la presentación de hoy como en tres bloques. Tratar de definir por qué el contexto en el que trabajan las organizaciones, temas de justicia social. Y aquí no hago una distinción estricta entre organizaciones que trabajan en pobreza, nuestro ámbito más directo en el ámbito de los países desarrollados como España y las organizaciones que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional, sino que voy a tratar de hacer referencia a ambas. Pero hay una primera parte de la presentación que habla del, por decirlo en este modo, del ayer. Es decir, de cómo un contexto relativamente estable y predecible en el que habíamos vivido hasta, yo diría que aproximadamente hace una década, cómo eso se había transformado en los últimos años y cuáles son las dificultades que tenían las organizaciones, que teníamos las organizaciones en ese contexto. La segunda parte habla del hoy, es decir, de la crisis del coronavirus, de la pandemia y del modo en el que la pandemia, de maneras muy diferentes, desde luego por el impacto directo en la morbi-mortalidad en nuestras sociedades, pero yo diría que de una manera mucho más amplia en el conjunto de asuntos a los que atendemos desde las organizaciones sociales, cómo la pandemia ha cambiado por completo en el contexto en el que nos movemos. Y eso ha generado problemas muy serios, como sabéis muy bien, pero yo creo que ha generado también oportunidades, en fin, muy explícitas, que si somos capaces de aprovecharlas, pueden transformar la realidad que seremos en las próximas décadas. Y a eso se destina la tercera parte de la presentación, que es el mañana. Es decir, en la encrucijada en la que nos movemos, qué capacidad tenemos para aprovechar estas oportunidades y para establecer lo que, en fin, yo denominaría, no es nada original, pero creo que lo encapsula bien, una suerte de justicia intergeneracional que afecta a ámbitos muy diferentes de nuestro trabajo. Así que, ¿eso os parece? Voy a hacer una presentación siguiendo esa lógica. No voy a utilizar diapositivas porque es que para mí es un jaleo en las presentaciones de este tipo, pero en algún momento, si queréis, después en las preguntas si hace falta ilustrar alguna contestación con datos o con gráficos a los que yo tenga acceso, puedo compartir la pantalla y buscarlo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar por la primera parte, la parte que se refiere al ayer. Cuando uno miraba en los meses previos un ejercicio, un pequeño ejercicio que hicimos para agencias de Naciones Unidas relacionadas con el modo en el que había cambiado el contexto del trabajo, sobre todo el trabajo de advocacy, de influencia política de las organizaciones en los últimos años, y estoy hablando del periodo previo a la pandemia, nos encontrábamos con un contexto marcado por cinco cambios fundamentales. En primer lugar, la idea de que la bipolaridad en la que nos habíamos manejado, la idea de un mundo definido por dos grandes fuerzas, no solo fuerzas ideológicas como los países occidentales o los países del este de la órbita comunista, sino más bien lo que constituía el liberalismo democrático o las democracias liberales y un determinado modelo de desarrollo basado en sociedades capitalistas con sistemas más o menos sofisticados de redistribución versus sistemas políticos más autoritarios, se ha transformado en un modelo multipolar en donde la narrativa de la seguridad y el cuestionamiento de las democracias liberales se han establecido, se habían establecido entonces, y en mi opinión, se han establecido todavía con más fuerza, como el contexto habitual de trabajo en nuestras sociedades. Para cualquier organización que trabaje en el ámbito del desarrollo, el efecto que países como China, que el poder blando, la diplomacia de países como China están ejerciendo en África, han transformado por completo el contexto. Pero no solo eso, sino el contexto de países de América Latina que han visto una regresión en muchos de los ámbitos, digamos, en muchas de las instituciones y del contexto democrático en el que se habían desenvuelto en los últimos años. Y eso se ha producido en medio de una revolución tecnológica que ha creado nuevas brechas de desigualdad, que ha abierto oportunidades, naturalmente, pero que ha creado nuevas brechas de desigualdad, que ha establecido un contexto, un debate político mucho menos predecible, mucho menos asible de lo que era en los últimos años. Y eso para mí se traduce, tiene una ilustración muy concreta, que es lo que yo denominaría la crisis del intermediario tradicional. El papel que intermediarios como los partidos políticos, los medios de comunicación tradicionales, sin duda alguna, las organizaciones no gubernamentales, habíamos jugado en los últimos años, de alguna manera ese papel se ha diluido de manera preocupante, entre otras cosas porque la gente, en parte es un problema de confianza, en mi opinión, en parte es una constatación de que lo que antes era necesario que hiciese el intermediario, ahora el individuo o las comunidades autoorganizadas pueden resolver por su propia vía. Y esto no solo afecta a la recepción de la información, por ejemplo, la idea de que ahora obtenemos en redes sociales o en medios de comunicación gratuitos que tienen cortafuegos y que tienen criterios de control de calidad mucho más laxos que algunos de los medios tradicionales, por lo menos los medios de más calidad, no solo obtenemos esa información a través de las redes sociales y consideramos que esa es la información que es necesaria para mantenernos al día o para mantener un debate en los temas que nos preocupan, sino que incluso muchos ámbitos en los que antes la intermediación era absolutamente fundamental, y estoy pensando, por ejemplo, a la cooperación internacional o en el advocacy y en las campañas, de repente hemos visto cómo la tecnología permite a mucha gente, por decirlo en términos un poco caricaturescos, hacérselo ellos mismos. La gente no percibe que las organizaciones sean necesarias para influir en la posición de los gobiernos, para participar en el debate público, para hacer campañas de manera directa, y surgen nuevos intermediarios, intermediarios algunos más pequeños, otros más grandes, como Change.org o como Abad, que permite construir prácticamente las propias campañas desde cero y que la gente haga su propia intervención en el debate público. Eso ha ido generando un contexto atomizado, no solo multipolar en el ámbito político, sino atomizado en cuanto a las fuerzas que operan en este debate, y ha generado, lo que ha hecho es, en mi opinión, contribuir todavía más a lo que constituye ahora un contexto marcado por la lucha de identidades, por una polarización creciente de las audiencias, por una retirada de los gobiernos en muchos ámbitos, en donde el peso de los gobiernos, por lo menos antes de COVID, era mucho más relevante en el pasado de lo que fue en estos últimos años. Y eso, en el contexto de los ámbitos en los que trabajamos, en mi opinión, ha disparado las incertidumbres, ha disparado la vulnerabilidad, ha diluido nuestra capacidad de encontrar interlocutores sólidos a los que dirigirnos, y ha complicado nuestro trabajo, en un momento en el que, por utilitar, en fin, términos muy claros, nuestra audiencia, nuestros destinatarios, viven situaciones, yo diría que, estructuralmente más complicadas de lo que las vivían en el pasado, sobre todo después de la gran recesión en los años 2008 a 2014, hemos visto cómo los asideros que teníamos para tratar de cambiar esas políticas que les afectan, políticas públicas y privadas, se han ido diluyendo. Tenemos un mandato que se extiende, antes Elena mencionaba, antes de que entrásemos en la pequeña conversación que teníamos privada, mencionaba cómo organizaciones como Ayuda en Acción, y no es la única, estoy seguro de que Chema en su presentación os habló de este tema, pero cómo organizaciones que antes trabajaban fundamentalmente en cooperación internacional, han ido extendiendo su mandato al trabajo en las políticas sociales o en la realidad social más cercana dentro de nuestros propios países, ¿no? Y tiene todo el sentido que lo hagan, no solo porque es muy difícil establecer líneas rojas entre lo que significa, por ejemplo, la justicia fiscal para los países en vías de desarrollo o la justicia fiscal dentro de nuestros propios países, como defiende Oxfam, sino también porque existe un mandato cada vez más claro de nuestra base social, de nuestras audiencias, de nuestros financiadores, de los socios, de las organizaciones, para que nos involucremos en ambos ámbitos, ¿no? Y yo creo que eso tiene todo el sentido, y sin embargo nuestras organizaciones están mal preparadas para este contexto, en mi opinión, este contexto más diluido, este contexto menos predecible, que nos obliga a estar en muchos más sitios al mismo tiempo y tener una estrategia más ágil, choca con estructuras organizativas que siguen siendo excesivamente rígidas y excesivamente pesadas. Somos animales concebidos para otro tiempo, que no tenemos la capacidad de movernos con la agilidad, no solo en los programas y en la cantidad de ámbitos, sino incluso en el discurso público, de movernos con la agilidad con la que nos demanda ese contexto, ¿no? Nuestros valores, nuestro discurso, nuestra narrativa es relativamente débil en un contexto tan polarizado, tan marcado por el nosotros frente a ellos, cuando nosotros operamos con más comodidad en el medio y tratamos de construir un discurso que a veces es visto y perdonad que utilice el término en estos así de manera casi peyorativa como un discurso buenista, un discurso aspiracional pero poco firme cuando el debate se plantea en contextos tan polarizados, ¿no? Por cierto que la polarización bajo ninguna circunstancia se limita solo a la derecha, yo argumentaría que los grupos de izquierda que tienen discursos más duros en este sentido también contribuyen a esa polarización, a veces estoy seguro de manera justificada pero esa polarización es una polarización que se deriva de fuerzas en la izquierda y en la derecha, ¿no? Y nuestra cultura y nuestras herramientas están concebidas para un contexto mucho menos líquido, más predecible, más extendido en el tiempo de lo que ocurre en este momento y resulta que el gobierno adopta decisiones por criterios mucho más coyunturales, mucho menos fáciles de predecir de lo que eran en el pasado y por lo tanto nuestras estrategias de advocacy, de campaña y de influencia en ese entorno se hacen mucho menos útiles, ¿no? Luego haría una referencia al tema del lenguaje y a las narrativas porque me parece un asunto particularmente importante, ¿no? Es decir que si nos situamos en febrero de este año, si nos situamos en el periodo previo a COVID, nuestro contexto, nuestro entorno ya era mucho más complicado de lo que era hace solo una década o una década y media. El contexto en el que yo hacía campañas en Oxfam a finales de los años 90 o a principios de los años 2000, las campañas sobre la Organización Mundial del Comercio, sobre el acceso a medicamentos esenciales, las patentes, las farmacéuticas, un contexto más claro con villanos y víctimas más evidentes, con un público que hacía, es decir, un público si queréis mucho más cautivo de los mensajes que le podíamos plantear, una base social mucho más, es decir, para los que éramos mucho más creíbles, de repente ese contexto cambió en los últimos años haciendo el trabajo de las organizaciones mucho más complicado y eso explica en parte por qué organizaciones como Oxfam, como, estoy pensando en el contexto internacional, las organizaciones que eran mucho más activas como Greenpeace, como Amnistía Internacional, las organizaciones que eran más fuertes en el ámbito de las campañas internacionales han perdido peso en los últimos años y su relevancia social, su relevancia en el debate público ha perdido peso, ¿no? Entre otras cosas y esto, perdón porque me estoy extendiendo un poco en la primera parte, entre otras cosas porque otro de los fenómenos que se ha producido y esto yo creo que resulta muy cercano a organizaciones como las vuestras, es una localización de la agenda y resulta que el debate sobre las políticas de atención a la infancia en el contexto, menciono a Billois porque es un caso que conozco un poquitín más y porque sé que era una de las ciudades amigas de la infancia y sé que es uno de los ámbitos en donde sé que Mariví y su equipo se han involucrado más y otros muchos grupos, estoy seguro, no es una cuestión solo de un equipo de gobierno pero en donde digamos ese debate se ha localizado mucho más y resulta que la prioridad se establece en un ámbito local o incluso regional mucho más que en un ámbito nacional o internacional y eso hace que las organizaciones o se transforman y se adaptan o simplemente pierden peso y otras organizaciones de un ámbito más local, más permeado en la sociedad tienen más relevancia. y entonces llega COVID y vamos a hablar un poquitín del impacto que en mi opinión esto ha tenido ahora en el presente en la segunda parte de la presentación bueno para cualquiera que trabaje en el ámbito de la justicia global o de la pobreza la desigualdad y el efecto que esto tiene en las poblaciones más vulnerables nuestro contexto en fin se ha visto ha habido un verdadero tsunami si me permitís esa expresión desde luego por el impacto directo de la morbimortalidad relacionada con COVID los cerca de 60 millones de muertes directas perdón de los 60 millones de casos que somos capaces de identificar ahora en este momento aunque sabemos que los sistemas de información en muchos países en vías de desarrollo probablemente estén infravalorando el efecto directo en términos de morbilidad que el COVID está teniendo pero las víctimas extremas los números de muertos relacionados con COVID se acercan ya al millón y medio los efectos en este sentido no hace falta que los explique porque los conocéis mejor que yo si me interesa destacar los daños colaterales que COVID ha tenido en muchos de los ámbitos en los que trabajamos solo por daros algunos de los datos que trataba de refrescar estos días para la preparación de esta conferencia la organización internacional del trabajo calcula que 1.500 millones de trabajadores han visto su empleo peligrar muchos de ellos han perdido su empleo o las condiciones laborales en las que operaban se han complicado es decir han visto la escasa protección con la que contaban deteriorarse como consecuencia de COVID la organización de las naciones unidas para la alimentación la PAO calcula que el número de personas que en este momento se encuentran en situación de vulnerabilidad alimentaria es decir que pasan hambre o que corren riesgo de pasar hambre que su vulnerabilidad alimentaria es extrema en este momento se ha incrementado en 132 millones desde que COVID empezase a golpear a principios del pasado año esto significa que por primera vez revertimos las cifras de hambrientos en el planeta por encima de los 800 millones de personas es decir que uno de los indicadores más claros de avance de la comunidad internacional desde la introducción de los objetivos de desarrollo del milenio a principios de este siglo que era el de la vulnerabilidad alimentaria estamos viendo como los indicadores se deterioran de manera preocupante los programas de vacunación en África no relacionados estrictamente con COVID sino los programas que evitan por ejemplo la mortalidad prevenible de los menores de 5 años han visto una caída absolutamente dramática interrupciones en el suministro interrupciones en los programas rutinarios de vacunación por ejemplo en el ámbito de las neumonías pero también el de las tosferinas el tétanos la difteria es decir ámbitos en donde por ejemplo mis colegas de IES Global trabajan de manera muy directa en regiones como Mozambique o como África Central están viendo un deterioro tangible relacionado con COVID aunque no directamente por las patologías estrictas de COVID en términos socioeconómicos el impacto en nuestras sociedades vosotros lo conocéis mucho mejor de lo que yo os podría transmitir un incremento extendido de la vulnerabilidad incremento extendido es decir un deterioro extendido de los indicadores en materia de pobreza infantil de vulnerabilidad extrema de familias monomarentales o monoparentales comunidades particularmente vulnerables como las comunidades migrantes particularmente migrantes en situación irregular todos los indicadores sociales se deterioran incluso en un contexto luego lo veremos de intervención del sector público que prácticamente no tiene precedentes desde luego no tiene precedentes en nuestra generación pese a eso todos los indicadores se agravan de manera extraordinaria y esto además ocurre en una crisis que lo envuelve que envuelve todo esto que es una crisis de desinformación de liderazgo global y de crisis de confianza en las instituciones lo que hemos visto en España en un debate peripatético entre los partidos políticos representados en el parlamento un debate mentiroso desinformado donde había una manipulación obscena de las circunstancias de COVID en beneficio de los diferentes partidos yo diría que con excepciones notables pero parte de la historia ha sido eso pues en fin yo creo que es una ilustración en pequeñito de lo que hemos visto en el ámbito global quizás con algunas manifestaciones extremas como las más recientes en los Estados Unidos donde un país entero una de las democracias más sólidas del planeta son puestas en la picota por una campaña de desinformación en este caso liderada por la presidencia pero extendida hasta un punto que resulta pavoroso luego si queréis lo podemos hablar pero que resulta francamente complicado de desarmar en los términos en los que lo estábamos planteando la respuesta en este sentido es una respuesta paradójica la respuesta de las instituciones de los gobiernos y de los organismos y de los organismos internacionales por una parte lo que hemos visto es muy ilusionante incluso en un contexto tan dramático como el de COVID pero lo que hemos visto es muy ilusionante en primer lugar un impulso a la cooperación científica que sinceramente no tiene precedentes yo diría que en ningún momento de la historia muchos analistas hablan de nuestra historia más reciente yo diría que nunca habíamos visto sobre todo cuando uno piensa en la estructura institucional en la arquitectura que se ha construido a su alrededor pero nunca habíamos visto un esfuerzo del calibre que hemos visto por ejemplo la consolidación del ACT Accelerator que son la estructura que se ha establecido para la generación de diagnósticos tratamientos y vacunas contra COVID que han permitido pulverizar todos los récords por ejemplo en la generación de una vacuna pero no solo en la generación y en la producción de la vacuna pero desde luego en ese ámbito sin ninguna duda las vacunas más exitosas como sabéis que se habían puesto en marcha en el pasado habían necesitado un proceso de invención y de desarrollo de prácticamente una década y eso lo hemos conseguido en un periodo incluso más corto que un año introduciendo técnicas nuevas como la utilización de la ARN es decir que nos encontramos ante una revolución científica que solo es fruto de la cooperación y de la involucración de actores públicos y privados que se han coordinado para sacar adelante este esfuerzo extraordinario en materia de publicaciones solo para daros un dato que es relativamente reciente solo en el primer semestre del año 2020 se contabilizaron 23.634 publicaciones es decir no prepublicaciones sino publicaciones consolidadas en revistas científicas de alto prestigio o de prestigio medio que demuestran el esfuerzo extraordinario de la comunidad científica internacional para tratar de hacer frente a COVID y eso se ha producido y es el segundo elemento que me parece destacable en el contexto de la construcción de una gobernanza de una arquitectura internacional de la gestión de la respuesta que tampoco tiene precedentes como es COVAX COVAX supone un esfuerzo de la comunidad internacional para gestionar no solo la generación de estas innovaciones sino la producción y la distribución de estas innovaciones para garantizar que todos los países con independencia de su nivel de renta y de su capacidad de compra tienen la posibilidad de acceder a esto la idea es extraordinaria que después esta estructura por ejemplo del acceso a la vacuna vaya a tener éxito yo creo que entre el dicho y el hecho va a haber un camino muy largo pero la arquitectura en sí ha supuesto una revolución por lo menos en el ámbito de la salud global y ahora tenemos la oportunidad de definir las prioridades de la salud global en un contexto institucional en una arquitectura institucional que revoluciona por completo lo que habíamos visto en el pasado donde por supuesto la Organización Mundial de la Salud tiene un papel y un papel muy relevante pero en donde entran en juego la filantropía internacional el papel de las grandes farmacéuticas los gobiernos y si somos capaces de embridar este proceso en beneficio del interés público si los gobiernos son capaces de mantener el control de este proceso en beneficio del interés público esto probablemente abre el camino a otros muchos ámbitos como el de la desnutrición el de la educación el de la protección internacional en donde nuestra arquitectura institucional probablemente refleja un mundo que ya no existe y finalmente un tercer elemento que está relacionado con esta respuesta en mi opinión positiva de la comunidad internacional que es lo que tiene que ver con el músculo fiscal ultra expansivo la respuesta expansiva de los de los de los gobiernos de las economías de todo el mundo para incorporar al sector público en esfuerzos de en primer lugar de protección básica y después de reconstrucción idealmente espero ahora voy a hacer una referencia a eso no solo de reconstrucción sino de transformación de nuestras sociedades yo creo que son correctas las magnitudes cuando cuando el orden de magnitudes cuando pensamos en algo como el plan Marshall como como un antecedente pues en fin equiparable o probablemente la respuesta de la administración Roosevelt durante la gran depresión en los Estados Unidos para tratar de entender la magnitud de la involucración del sector público en este sentido esto pulveriza por completo no solo desde el punto de vista económico y presupuestario sino que yo diría desde el punto de vista ideológico el modo en el que la Unión Europea y otras regiones se enfrentaron a la gran recesión y el modo en el que en su momento respondimos a la crisis económica de 2008 de 2014 ¿no? Bueno esto es decir que es todo muy bueno en realidad puede tener una lectura una lectura peligrosa que es la 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 brecha fundamental que se establece entre las capacidades de los países desarrollados y las y las y las prioridades de los países desarrollados y las que tienen los países en desarrollo estamos viendo como COVID está generando una crisis de deuda que también tiene pocos precedentes que probablemente nos retrotrae a la crisis de deuda de los años 80 quizás Chema tuvo oportunidad de hablaros de este asunto y en donde el músculo de las economías en desarrollo como es como es lógico es mucho menor del que tienen los países desarrollados y por lo tanto lo que estamos viendo es una es es una retórica de estamos en esto juntos una retórica de la respuesta compartida pero en realidad una práctica que desde la crisis de deuda hasta el reparto de las vacunas probablemente refleje mucho más las brechas en el en el en el en el en el panorama internacional que conocíamos que esa lógica digamos de 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 un mundo en el que estamos trabajando de 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 manera de manera conjunta ¿no? Bueno si se trata de hablar de oportunidades a mí me gustaría mencionar algunas que este que esta situación que este contexto de COVID nos nos plantea una de ellas la estamos viendo casi en directo en estos días en los Estados Unidos tiene que ver con la posibilidad de de en fin de haber cruzado el 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 pico de la montaña de haber de haber de haber cruzado el el punto de mayor peligro en lo que se refiere al al nacional populismo y al y al peso de las de las de las de las de las tesis y liberales en el en el debate internacional y cómo es posible que como comunidad internacional le hayamos visto las orejas al lobo a la hora de 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 hacer frente a ese nacional populismo que hemos visto extenderse en contextos muy diferentes también durante 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 el tiempo de COVID ¿no? Por cierto que el nacional populismo en mi opinión abarca una digamos un abanico muy diverso de fenómenos ¿no? Desde los fenómenos de desinformación de 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 ultraderecha como estamos viendo en los en los Estados Unidos hasta el por supuesto nacional populismo de regímenes autoritarios como el de Venezuela hasta el proceso en Cataluña es decir el papel que determinados tipos de debate yo sé que eso es un poco polémico pero pero en fin os comparto de manera candorosa mi opinión sobre este asunto pero son manifestaciones diferentes de fenómenos que tienen raíces similares y que se plantean perdón raíces diferentes pero que se plantean en contextos que son en mi opinión muy similares ¿no? bueno como decía antes ese fenómeno del nacional populismo es posible que esté empezando a encontrar una respuesta a una especie de reconquista política por parte de las sociedades por parte de las democracias liberales del conjunto del planeta ¿no? os recomiendo si tenéis oportunidad que le echéis un vistazo a un documento que ha hecho una organización que se llama More in Common en el Reino Unido More in Common es una organización que se creó More in Common el término en castellano sería más en común es una organización que se creó después del asesinato de la diputada británica Jo Cox que era una compañera de Chema y Nia en Oxfam a la que mataron si recordáis en los últimos días en los días previos al voto del Brexit en los últimos días de la campaña bueno pues un grupo de personas cercanas a Jo Cox sobre todo a su ideario político europeísta cosmopolita crean esta organización More in Common que hace de manera recurrente hace ejercicios muy inteligentes de segmentación de audiencias que trata de entender mejor el terreno en el que se desenvuelven y que van mucho más allá de la visión un poco simplista de la izquierda y la derecha o de quienes están a favor de nosotros en contra de nosotros o de las etiquetas que muchas veces asignamos con alegría y lo que hacen es distinguir los grupos sociales de acuerdo a un asunto al que me referiré después que son aspectos que son mucho más emocionales y que apelan a los valores y que es probablemente el territorio en el que está teniendo lugar este debate ahora con mucha más claridad que en el pasado bueno More in Common acaba de sacar un papel que habla de lo que ellos denominan el espacio común el common ground y tratan de establecer aquellos elementos que unen a la sociedad británica este es un papel dirigido a la sociedad británica han hecho papeles en Alemania en Francia en los Estados Unidos desgraciadamente no en España todavía ese ejercicio no lo hemos visto pero hacen un papel perdón hacen un análisis yo creo que muy fino de los elementos que vinculan a la sociedad británica más allá de las etiquetas ideológicas y uno de los elementos que yo creo que son más ilusionantes de su análisis es que COVID ha generado un sentimiento de comunidad una respuesta de comunidad que ha conseguido vencer ese estado tóxico de desinformación en el que se había venido desenvolviendo la sociedad británica durante el tiempo de Brexit y yo creo que eso es algo que es posible identificar en otros contextos desde luego yo creo que también en el contexto español creo que si somos capaces de elevarnos por encima del ruido y por encima del debate político a veces muy mediocre que observamos en el Parlamento y en otros ámbitos creo que es posible identificar algunas tendencias en nuestra sociedad que son esperanzadoras del modo en el que las comunidades se han autoorganizado del modo en el que se han protegido del modo en el que hemos sido capaces de reconocer el valor de algunos servicios públicos como el de la sanidad del modo en el que han caído algunos mitos como la idea de que España tenía la mejor sanidad del mundo yo creo quizás Asturias si la tiene cuando visitaba a mis padres ahora en un momento antes de las navidades que mi padre tuvo un pequeño jamacuco y fui a Asturias y el modo en el que quizás la sanidad pública en Asturias ha aguantado los miembros desde luego esa no es mi experiencia no es mi experiencia en Madrid esto seguro que hay experiencias muy diferentes pero yo creo que el conjunto de la sociedad española ha valorado de los servicios públicos de un modo que a lo mejor no era tan claro la crisis extendida en el tiempo en el deterioro quizás más extendido en el tiempo menos evidente en el corto plazo que sufrimos durante la gran recesión para mí este es uno de los ejemplos de las oportunidades que se han abierto durante COVID eso que nosotros hemos experimentado en el contexto más local o más nacional sobre el valor de los servicios públicos y de la sanidad pública lo estamos viendo en el ámbito global la salud global ha pasado de ser simplemente un privilegio una aspiración de las sociedades a convertirse en un punto de partida de la seguridad y de la seguridad de las sociedades no solo de la seguridad social sino de la seguridad económica de las sociedades no hay ministerio de economía inteligente en este momento que no quiera invertir en la protección y en la prevención en eso que llamamos los sistemas de preparación el término el término en inglés probablemente captura mejor este término ellos hablan de preparedness en el sentido de preparación en el sentido amplio del mismo modo que hablaríamos de la preparación ante una tragedia como un accidente nuclear por ejemplo es decir nosotros nos planteamos que la posibilidad de hacer frente ahora a una pandemia como la que estamos viviendo puede tener costes para nuestra sociedad que van infinitamente más allá de la inversión que hagamos para prepararnos y por lo tanto una sociedad más integrada mejor protegida una sociedad más justa una sociedad con servicios públicos más sólidos es sencillamente una sociedad mejor preparada ante los riesgos que vendrán es una sociedad no solo más justa sino una sociedad más inteligente y ese elemento yo creo que se ha consolidado en el imaginario público y político de una manera que desde luego no vimos durante la gran recesión aunque posiblemente durante la gran recesión hubiésemos podido sacar conclusiones similares esto es válido también para la revolución que se ha producido en nuestro sistema de protección social el debate sobre el ingreso mínimo vital con sus muchísimas dificultades con sus estoy seguro que si entrásemos en un debate digamos detallado técnico sobre los modelos de protección tendríais en fin críticas perfectamente sustentadas sobre el ingreso mínimo vital pero yo creo que si uno da un paso atrás y lo mira en el contexto de la evolución de nuestro estado del bienestar realmente constituye un elemento revolucionario el introducir mecanismos de protección social con mecanismos de sostenimiento del ingreso de las familias como el ingreso mínimo vital a partir de los cuales tenemos que construir tenemos que mejorarlos tenemos que aportar todas las capas de protección que puedan aportar las comunidades autónomas o las entidades locales en este sentido pero nuestra sociedad de repente se ha abierto a un debate sobre la protección social en la que ni siquiera partidos más liberales o partidos con visiones más austeras desde el punto de vista fiscal se han opuesto porque considerábamos que era necesario para proteger a nuestra sociedad cualquiera de vosotras que trabajáis en el ámbito por ejemplo de la pobreza infantil sabéis que esta crisis que esta emergencia social era una crisis que vivíamos probablemente desde hace 30 o 40 años que la vulnerabilidad estructural de los niños en nuestro país de casi uno de cada tres niños en nuestro país que viven en la pobreza o en riesgo de pobreza era una crisis estructural que hubiese exigido de estas medidas de protección mucho antes de lo que se han introducido pero ahora el conjunto de la sociedad yo creo que es mucho más consciente de lo que era en el pasado también somos más conscientes del papel absolutamente fundamental que los migrantes han jugado en el sostenimiento de nuestra sociedad durante esta crisis hemos visto a las comunidades migrantes en la trinchera de COVID no solo como víctimas que también lo eran no solo como uno de los grupos más vulnerables por sus condiciones sociales habitacionales al impacto de COVID y eso lo hemos visto con mucha claridad sino también como la respuesta no solo eran las víctimas de COVID eran los héroes de la respuesta a COVID quienes estaban en la primera línea de fuego recogiendo la fruta y la verdura repartiendo a domicilio la época del confinamiento en los supermercados en el cuidado de los niños y de los mayores también las comunidades en este caso no estoy hablando de inmigrantes sin papeles sino inmigrantes en situación regular en nuestro país que son ahora absolutamente centrales para sostener nuestro sistema de salud pública por ejemplo médicos, enfermeros que son enfermeras que están en este sector y que juegan un papel fundamental el debate sobre la regularización del casi medio millón de inmigrantes que se encuentran sin papeles en nuestro país se ha abierto gracias a COVID lo que ha hecho Portugal lo que ha hecho Italia lo que se plantea España de una manera más o menos directa lo que se plantea Francia lo que incluso se ha planteado el Reino Unido las declaraciones de Boris Johnson cuando sale del hospital y había descubierto yo no sé dónde diablos vivía este hombre pero había descubierto que el portugués y la eran un portugués y un filipino no me acuerdo que eran quienes le habían atendido mientras estuvo internado de repente se había dado cuenta de que los inmigrantes sin inmigrantes no había NHS en el Reino Unido y por lo tanto algunas de las medidas o del lenguaje más duro de COVID perdón de Brexit no tenía mucho sentido por lo tanto este es otro elemento en donde se plantea una oportunidad clara otro elemento ya termino con eso hablando de las oportunidades pero quiero digamos daros ejemplos del abanico en donde yo creo que tenemos oportunidades abiertas es en el ámbito de lo que en ciencia medioambiental se llama la salud planetaria es decir el modo en el que se imbrica la salud del planeta la salud del medioambiente con la salud de las personas y el modo en el que como sociedad internacional como comunidad internacional al menos desde un punto de vista retórico ya veremos si eso se traduce en la práctica hemos entendido que esta pandemia tiene origen o tiene orígenes que tiene parte de su origen en el deterioro acelerado o galopante de un medioambiente que actuaba como una red de protección y el modo en el que el calentamiento global por ejemplo va a acelerar todos los factores de riesgo en términos generales desde shocks naturales extremos como los que hemos vivido con Filomena durante estos días os recomiendo el artículo de Cristina Monge de Carlos Matáis y de Fernando Valladares ayer en El País hablando de este asunto hasta cuestiones como la proliferación de las enfermedades y de las infecciones y por lo tanto de una pandemia como esta por lo tanto este es un presente con riesgos crecientes con problemas crecientes con un impacto extraordinario en las poblaciones con las que trabajamos pero al mismo tiempo un contexto en el que se abren oportunidades que yo creo que podemos aprovechar y la pregunta y con esto ya voy a terminar con la última parte de la presentación la pregunta es dónde nos situamos como organizaciones en este ámbito como organizaciones que trabajan desde el ámbito internacional y desde la influencia en las organizaciones internacionales y en el debate público más global hasta organizaciones que estamos trabajando en el ámbito local y en las políticas digamos más directamente vinculadas al ciudadano yo creo que tenemos fundamentalmente dos opciones y probablemente no sean excluyentes entre sí hay una primera opción que es de colaboración casi táctica en donde vamos a trabajar en el contexto en el que estamos en la medida en que somos capaces de establecer objetivos de corto plazo que satisfagan digamos las necesidades de la población para la que trabajamos yo creo que en este sentido hay oportunidades por ejemplo en las nuevas herramientas de protección que se han introducido por parte de los diferentes gobiernos en este en este en este ámbito yo creo que ahora tenemos una obligación en el corto plazo de hacer que el ingreso mínimo vital en los mecanismos de protección complementarios primero que los mecanismos de protección no actúan unos en detrimento de otros que no por la introducción del ingreso mínimo vital algunas comunidades autónomas van a introducir los mecanismos de protección pues en fin frágiles que ya tenía en ese momento sino que trabajamos de manera directa para construir esto que trabajamos en el corto plazo para garantizar una organización como el instituto de salud global al que yo pertenezco como ahí es global que trabajamos para garantizar que el debate sobre la distribución de la vacuna va a considerar las necesidades de los países pobres no solo por justicia no solo porque países de renta baja y yo creo que de manera más preocupante los países de renta media que se han quedado colgando en el limbo por ejemplo regiones como América Latina en este sentido no solo porque es lo más justo que poblaciones que no tienen los recursos también tengan acceso a la innovación y a las vacunas sino porque cualquier otra cosa sería profundamente idiota en este contexto porque si nosotros tratamos de resolver la pandemia en nuestros países pero dejamos abiertos focos de infección de las magnitudes que suponen continentes enteros como el de América Latina nunca jamás saldremos del círculo vicioso de la infección de la reinfección de las mutaciones del virus en los que estamos involucrados en este momento por lo tanto es fundamental en este momento en el corto plazo extender este debate al conjunto de la opinión pública para entender que España o Canadá no necesitan comprar cuatro veces más vacunas de las que necesita nuestra población simplemente para marcarse un tanto político sino que a lo mejor ahora lo más inteligente es que la capacidad limitada de producción de vacunas que tiene el planeta se distribuya de una manera más equitativa para hacer frente de manera más inteligente a las necesidades del conjunto del planeta por lo tanto esta primera opción en realidad de lo que habla es de tratar de hacer ajustes en el estatus quo y tratar de aprovechar las oportunidades que tenemos en el corto plazo y que se han ido abriendo y básicamente en fin hacer una involucración casi de emergencia para proteger a las poblaciones con las que estamos trabajando para apoyar en los ejercicios de autogestión y autorrespuesta que se están produciendo para jugar batallas de corto plazo como la regularización de inmigrantes y yo creo que eso importa mucho pero hay una segunda opción que yo creo que es compatible con la primera y en la que yo creo que nos debemos esforzar más allá del corto plazo o del medio plazo que impone esta situación y es eso que yo denominaría esa justicia intergeneracional a la que hacía referencia antes yo tiendo a ver esto como una especie de llave de yudo en donde tú aprovechas la fuerza del contrario para tumbarle cuando te está atacando cuando el sistema cuando la pandemia cuando la crisis está digamos cayendo sobre nosotros con más fuerza tenemos la oportunidad de aprovechar algunas de estas oportunidades para tratar de introducir reformas en el largo plazo y simplemente hago referencia algunas en este sentido en materia de redistribución y en materia de intervención del Estado del sector público en la respuesta a la crisis estamos viendo un cambio pues en fin casi tectónico del papel del Estado incluso de Estados que desde un punto de vista ideológico habían sido más renuentes a los modelos expansivos fiscales expansivos como el caso alemán tenemos la oportunidad de reconsiderar el papel del Estado no ya solo en el gasto no solo en la introducción de nuevos mecanismos de protección y en la y en la y en la especificidad de esos mecanismos de protección abriendo debates sobre 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 las rentas básicas por ejemplo sobre ingresos mínimos que no tenían momento un político en el pasado sino por ejemplo el papel del Estado por ejemplo la generación y en el acceso a nuevos mecanismos de innovación lo que estamos viendo con el debate sobre la vacuna es un debate en donde nada de todo esto se hubiese producido sin una inversión a costo perdido prácticamente de Estados como el de los Estados Unidos o como los de la Unión Europea que deben tener un papel político mucho más preponderante del que tenían en el pasado en el modo en el que esas innovaciones se utilizan y por lo tanto el sistema tradicional de propiedad intelectual y de acceso a medicamentos donde las compañías farmacéuticas tenían un poder desproporcionado sobre las innovaciones eso tiene que cambiar ahora con un Estado con mucha más capacidad con mucho más ascendiente político del que tenía en el pasado estamos viendo también una reivindicación de los valores y de las herramientas de la cooperación internacional y esto es algo que se puede traducir a ámbitos mucho más cercanos al de nuestro país nosotros estamos trabajando por ejemplo en un papel con una propuesta para el gobierno español sobre una estrategia de salud global que en donde los valores y las herramientas de la cooperación forman un eje central que afecta que contamina desde un punto de vista positivo a muchos otros ámbitos del Estado y en donde la estrategia de salud global de España ya no es solo una mera estrategia de caridad o de apoyo simplemente o de no digo ya pues ya solo desde en fin cuestiones muy básicas de ayuda humanitaria sino también incluso mecanismos de cooperación más sofisticados como el de la ayuda presupuestaria al sector de la salud en países en vías de desarrollo sino que habla de la salud global en conjunto como una herramienta de protección de interés propio en donde nos planteamos la consolidación de estas estructuras como COVAX a las que me refería antes como una como una aspiración de interés propio estratégica política económica de seguridad de España en los próximos años por lo tanto tenemos la oportunidad de convertir a la cooperación a ese poder blando de la cooperación en una herramienta fundamental de los países sobre todo de países que no tienen el ascendiente económico diplomático militar como es el caso de España tenemos la oportunidad de construir esta narrativa del bien común del common ground al que me refería antes de esta organización de more in common yo creo que el ámbito de las migraciones es posiblemente una de las probablemente de los ámbitos en donde tenemos más oportunidades en este sentido si somos capaces de convencer a nuestras sociedades de que la permeabilidad de nuestras fronteras los sistemas migratorios más flexibles más abundantes mejor ordenados más seguros y predecibles son parte también de nuestro interés propio yo creo que vamos a tener la oportunidad no ya solo de revertir la deriva nacional populista sino de innovar en materia de desarrollo institucional en un ámbito como el de las migraciones en fin yo creo que hay pocos ámbitos que reflejen mejor el tiempo del siglo XXI y más atados a estructuras institucionales o de gobernanza más propias por lo menos del primer tercio del siglo XX así que tenemos esta oportunidad de construir esto y aquí yo creo que las organizaciones y termino con esto como EAPN las organizaciones que trabajan de manera más atada a la realidad tienen un papel fundamental más allá de lo que puedan hacer organizaciones en el ámbito internacional porque en último término esta es una conversación que se va a construir desde abajo esta es una conversación que se va a construir en base a lo que opinan nuestras comunidades nuestras sociedades las entidades locales los gobiernos regionales es decir que solo si somos capaces de enraizar de imbricar esta lógica esta nueva narrativa en los contextos más directamente ligados a la población yo creo vamos a ser capaces de establecer en fin un cambio un cambio estructural y no simplemente pues en fin una respuesta de corto plazo que dure el tiempo que va a durar en fin el miedo el susto de la gente por la pandemia bueno termino con esto y en fin espero haberos podido trasladar de manera relativamente ordenada una lógica que parte de de los cambios que vivíamos previos a la pandemia de un contexto más complejo más desordenado más ruidoso más difícil para nuestras organizaciones al mismo tiempo en el que en el que veíamos como en fin la justificación del discurso de la justicia social se hacía cada vez más importante a un presente que es el presente de COVID que ha multiplicado las necesidades sociales y por lo tanto la justificación de la involucración de las organizaciones pero que al mismo tiempo yo creo que ha abierto oportunidades directas y que demuestra que nuestras sociedades tienen la capacidad de reaccionar cuando quieren a un mañana en donde yo creo que nos enfrentamos a una encrucijada y en donde yo creo que si somos inteligentes y tenemos la capacidad de ordenarnos tenemos la capacidad tenemos la oportunidad de apuntalar transformaciones estructurales que sencillamente nos hagan mejores en el largo plazo en muchos de los ámbitos en los que estábamos trabajando lo dejo ahí y perdonad me ha alargado un poco más de lo que quería pero espero que esto haya tenido algún interés Elena te devuelvo la palabra muchísimas gracias Gonzalo por tu intervención deciros que bueno varias de las citas y recomendaciones que nos ha ido haciendo Gonzalo a lo largo de su intervención tenéis los enlaces en el chat que los compañeros de la Secretaría de Técnica han ido compartiendo para facilitaros el poder acceder a ellas desde ya bueno deciros que el Padlet no hemos podido habilitarlo por cuestiones técnicas entonces si os parece todas las cuestiones preguntas reflexiones que queráis trasladar a Gonzalo en torno a todo lo que nos ha comentado podéis hacerlo a través del chat o bien pidiendo la palabra y abrir el micro por supuesto para intercambiar directamente todas las personas que estáis conectadas no sé si si alguien ya os digo tanto por la parte del chat como directamente levantando la mano y abriendo el micro bienvenidas son todas las preguntas y comentarios aprovecho mientras vais pensando un documento que no he mencionado y que merece la pena echar un vistazo es la en todo el tema de nuevas narrativas desde por causa bueno primero hicimos un papel sobre los efectos económicos de la regularización donde en primer lugar ofrecíamos información actualizada sobre el perfil de la comunidad de trabajadores y de sus familias sin papeles en nuestro país que es bastante contraintuitivo contraintuitivo para el debate general probablemente no para vosotros pero que explica por qué 8 de cada 10 migrantes en situación irregular provienen de América Latina cuáles son las características en qué sectores están trabajando por qué constituyen una mano de obra que ha hecho una contribución fundamental durante la crisis no solo eso sino además el efecto económico que tendría la regularización y una de las conclusiones a las que llegamos es que la regularización traería enormes beneficios fiscales en términos de contribución de impuestos directos y de contribuciones a la seguridad social para el conjunto de la sociedad española y con eso tratábamos de involucrar a un espectro de la audiencia los partidos a lo mejor más de centro liberales o de centro derecha que a lo mejor no le entran a este debate por la vía de los valores o de la justicia social como hacemos nosotros pero que pueden tener otra que pueden sentirse apelados por ese otro argumento económico y que eso puede contribuir a cambiar un poco la marea y luego por causa hay papeles también podéis verlo en la parte de nuevas narrativas sobre cómo nosotros hemos trabajado la cuestión el cambio del debate público en materia de migraciones y vais a ver ahí las herramientas que utilizamos los ejemplos y todo esto muy legado a lo que os decía antes de memory in common en el papel que habéis colgado ahí gracias Gonzalo bueno mientras también ¿puedo hablar? un momento sí por supuesto Flor adelante perdona soy Flor dejo una pregunta colgada en el chat porque me tengo que sentar tengo que marchar para trabajar vale muy bien la conferencia Gonzalo muchas gracias vale me contestas y si no como la vais a grabar ya lo veo yo después vale nos la has dejado trasladada a todos en el chat o si quieres ahora directamente que has abierto el micro Flor adelante bueno mientras Flor va trasladando yo quería preguntarte Gonzalo aprovechando que te tenemos has mencionado durante varias veces que si algo ha demostrado esta pandemia bueno es el valor también de la reacción de la sociedad a veces incluso por delante de los propios gobiernos de las instituciones públicas en ciertos aspectos y también has mencionado las crisis de los tradicionales intermediarios con la sociedad y las políticas públicas has mencionado el debate de si la ciudadanía nos necesita ya al tercer sector a las entidades que es algo que también estamos viendo las dificultades a veces para conectar con las personas a las que queremos llegar con las personas a las que queremos sensibilizar y bueno quería preguntarte en tu opinión ¿cuál es el cambio que debemos trazar quizás las entidades para conectar con una sociedad que vuela sola que parece que se independiza un poco de las entidades formalmente constituidas y que trabaja más por movimientos en torno a movimientos informales que se reaccionan que son flexibles que tienen una capacidad de movilización inmediata y que huye un poco más de esta parte que te menciono de la formalidad del compromiso de narrativas igual de mayor estabilidad ¿cuál sería tu recomendación para las entidades para reconectar con esa sociedad que se autoorganiza fuera de nosotras? Pues mira esto es algo que he comentado mucho he discutido mucho con organizaciones a lo largo de esta crisis y antes de la pandemia precisamente por lo que tú decías lo que mencionabas al principio sobre la rigidez muchas veces de las instituciones lo difícil que nos resulta el cambiar el modo en el que trabajamos y hay ámbitos muy diferentes en donde yo creo que nos podríamos hacer algunas preguntas un poco incómodas en este sentido por ejemplo la dependencia de las organizaciones de los recursos públicos la incapacidad o la dificultad no quiero ser tajante con este tema pero creo que hay una parte de pereza institucional o de comodidad en haber mantenido una dependencia muy constante durante muchos años de los recursos públicos que ha roto la vinculación de las organizaciones con la sociedad o si es que alguna vez la tuvo y aquí voy a hacer un comentario un poco probablemente discutible pero mi percepción por ejemplo del sector de la cooperación internacional en nuestro país es que llegaron antes los recursos públicos a mediados de los años 90 los que tenéis algo más de edad quizás recordéis las campañas del 07 las acampadas del 07 en su momento pero llegaron antes los recursos públicos que la conformación de muchas de las organizaciones de las organizaciones de la cooperación en nuestro país y eso ha generado una situación pues un poco aberrante en donde muchas organizaciones nacieron no al amparo de la sociedad no vinculadas a la sociedad a los donantes a los socios a la base social que constituye pues en fin el fundamento ético de nuestras organizaciones sino casi como gestora de programas de subcontratas de los recursos públicos y eso se mantuvo durante mucho tiempo y cuando la caída de los recursos públicos de la cooperación fue más acelerada sobre todo después del impacto de la crisis económica en los años sobre todo 2010 2011 muchas organizaciones literalmente se quedaron colgando de la brocha pero mi sensación con el sector social en nuestro país es que el sector social es un sector que tiene modelos de financiación todavía muy dependientes de los recursos públicos que miran que miran poco a la quizás porque la sociedad en España por razones culturales por razones atávicas no percibe que sea su obligación no percibe que sea parte de su obligación el garantizar no ya solo la financiación de los programas de las organizaciones sino la independencia misma de las organizaciones de los partidos políticos o del sector público porque al fin y al cabo cuando las organizaciones dependen de manera excesiva de los recursos públicos eso limita su independencia y la capacidad de crítica del sector público por lo tanto la financiación es decir la mirada a la sociedad con un discurso más atractivo con una propuesta más atractiva que haga que la población se involucre en este tipo de acciones me parece un elemento fundamental un segundo elemento fundamental tiene que ver con las nuevas políticas de comunicación y esto es algo enormemente complicado para organizaciones que somos muy rígidas que tenemos políticas muy rígidas de comunicación que se desenvuelven muy mal en modelos de comunicación más líquidos por ejemplo basados en redes sociales en donde inevitablemente tienes que abrir la mano para que tu organización participe en la conversación pública de una manera mucho menos ordenada de una manera mucho menos dirigida digamos de lo que hacíamos en el pasado y los métodos de comunicación de los departamentos de comunicación de las organizaciones basados en notas de prensa basados en una interlocución mucho más estricta yo lo veo por ejemplo para mí es un ejemplo en el blog al que hacía referencia en el blog que tengo en el país desde hace mucho tiempo desde 2011 vamos a cumplir ya 10 años cómo ha cambiado la relación con las organizaciones y nos damos cuenta de que en el pasado las organizaciones sobre todo los departamentos de comunicación tenían un modelo de relación con nosotros pues en fin como el que tenían con los medios de comunicación tradicionales mucho más dirigido y buscaban una mención a la organización en el primero o en el segundo párrafo casi como un tic y parecía que los departamentos de comunicación justificaban su existencia siendo mencionados en las noticias o en la y eso habla de una política de comunicación mucho más tradicional en donde parece que solo eres útil si eres mencionado es decir si apareces mencionado en la noticia con nombres y apellidos y no lo que está ocurriendo yo creo en un modelo de comunicación más directa más indirecta perdón en donde lo que tú estás haciendo gracias donde lo que tú haces es definir es decir definir los términos de la conversación definir las causas en las que tú quieres trabajar antes que mencionarte a ti mismo y tú tienes una y por supuesto que tú tienes una mención por la vía de la autoría de los discursos o por una vía indirecta por las menciones que tú introduces en las entradas pero nuestro modelo de comunicación ahora tiene que ser mucho menos dirigido menos controlado más líquido en donde eduquemos a nuestros trabajadoras y nuestros trabajadores o a nuestra comunidad cultivemos una comunidad de una manera más indirecta y este es un trabajo en el medio y en el largo plazo no es un trabajo que pueda tener réditos más inmediatos pero para mí esa capacidad lo que hace es pues en fin definir esto yo creo definir un modelo de comunicación que es mucho más eficaz que en el pasado un tercer ejemplo por esta pregunta tiene que ver también con la relación con las comunidades las organizaciones tienen que aceptar que ya no son un intermediario necesario pero que pueden ser un facilitador extraordinario es decir pueden multiplicar la capacidad de influencia de las comunidades si somos útiles a esa lógica autoorganizada de las comunidades y os doy un ejemplo que para nosotros resulta muy cercano recientemente que es esta campaña de regularización a la que me refería antes la campaña de regularización ya el hashtag de regularización ya que podéis identificar en las redes sociales es una campaña que por primera vez en nuestra historia reciente surge de las comunidades migrantes autoorganizadas y esto en España es mucho decir porque España es un país que a diferencia del Reino Unido de Francia de Bélgica de los Estados Unidos las comunidades migrantes han tenido poca capacidad de organización y de visibilidad pública hasta este momento yo diría que por ahora y ahora incluso sigue siendo todavía muy baja es muy difícil si tú preguntas al común de los ciudadanos si tú le preguntas por rostros y nombres reconocibles de la comunidad migrante es muy raro que te respondan diciéndote esta es la comunidad que representa por ejemplo una organización como la Rafa en los Estados Unidos o como representantes migrantes en otros países de la comunidad en países francófonos o anglófonos en donde las comunidades migrantes están mucho mejor organizadas que en el nuestro para mí esa es una de las mejores noticias de la campaña de regularización que esto haya partido de comunidades migrantes en donde lo que nosotros podemos hacer una organización por ejemplo como la mía es facilitar abrir brecha tratar de multiplicar y de apoyar el trabajo que surge de ellas en donde la voz que tienen las comunidades migrantes en este sentido es mucho más importante que la que pueda tener un hombre blanco de mediana edad como yo o cualquiera de nuestras organizaciones que son organizaciones fundamentalmente conformadas por nacionales españoles que tienen una voz en mi opinión mucho menos autorizada en este sentido y esto tiene que ver con la pregunta que hacía Flor antes y lamento que se haya ido pero lo puede escuchar después en la grabación y además me disculpo por no haber hecho una referencia explícita durante la presentación sé que Chema habló del tema de manera profusa y es la cuestión del impacto de género de esta de COVID y de lo que habíamos visto de lo que habíamos visto hasta ahora bueno yo creo que yo creo que francamente en el impacto de COVID aquí este es uno de los ámbitos donde yo veo más riesgos que oportunidades yo creo que COVID ha supuesto una regresión peligrosa en algunas de las batallas en donde habíamos logrado avanzar en los últimos años en lo que se refiere al debate de género y a los derechos de la mujer en esta cuestión de la mujer y en fin si lo queremos plantear de las comunidades LGTBQ y en otros en otros ámbitos lo que estamos viendo es por el impacto socioeconómico de COVID una regresión en las condiciones de la en la situación que viven muchas mujeres en los hogares en una una vulnerabilidad creciente acelerada del impacto socioeconómico de COVID sobre todo por ejemplo en hogares monomarentales en donde los ratios de vulnerabilidad ya eran mayores en un proceso en donde este debate de polarización y de discursos en fin con muchas menos barreras el peso específico de partidos como Vox que en mi opinión son partidos abiertamente machistas absolutamente regresivos en este ámbito que constituye la tercera fuerza parlamentaria en nuestro país el discurso impúdico cuando Santiago Abascal dice de manera abierta somos el partido que dice lo que los españoles dicen en las conversaciones de Whatsapp yo creo que no miente yo creo que tiene razón todas las barbaridades que los tarados dicen en las conversaciones de Whatsapp barbaridades machistas racistas y la Vox las incorpora al discurso institucional y las suelta en el parlamento y hemos bueno en todo eso nuestra sociedad yo creo que está absolutamente en estado de alarma en estado yo diría que en fin nos tenemos que atrincherar en un asunto donde podemos ir hacia atrás de manera de manera absolutamente peligrosa y ese y ese y ese elemento yo creo que es clave y Flor hace referencia a un asunto que me parece fundamental que es la capacidad de los movimientos de mujeres de organizarse no solo de los movimientos de mujeres en términos más genéricos sino en algunos debates sectoriales en donde la mujer ha tenido la voz cantante como por ejemplo en el ámbito sanitario de los cuidados o del trabajo doméstico el debate de las Kelly's y de las mujeres organizadas en el sector hotelero y en otros ámbitos dentro del debate sobre la regularización ya yo creo que hay una voz muy reconocible de las mujeres en esos ámbitos son espacios de resistencia y en donde yo creo que todo lo que nos podamos involucrar destacar fortalecer apuntalar como sociedad civil organizada yo creo que será poco así que en fin me disculpo otra vez por no haberlo mencionado antes pero yo creo que tiene un valor enorme gracias Gonzalo bueno ya justo has hablado de la pregunta que nos dejó Flor aquí por el chat no sé si alguna otra persona de las que estáis conectadas queréis trasladar alguna reflexión algo de lo compartido lo que consideréis todavía no es que habría alguna otra si alguien quiere no sé si puedo hablar si Blanca adelante Gonzalo si estaba yo creo que bueno has mencionado que me parece importantísimo todo el vuelco que ha dado la cooperación internacional sobre todo no todo el tema de las vacunas sino el poner la disponibilidad de recursos económicos un poco todo en común a pesar de que vivimos la catapulta del Brexit y el follón del Capitolio pero bueno sí sabemos que hay un movimiento general sobre todo el tema medioambiental que está cogiendo una fuerza ahora nos hemos dado cuenta de las catástrofes que nos están viniendo son fruto de ese descuido pero aunque ha reforzado mucho la cuestión del trabajo desde las instituciones y más al movimiento ciudadano es muy preocupante también el desarraigo tan bestial que estamos viviendo respecto a la política y yo estoy en Gijón en Mar de Niebla y sí lo vivimos con hemos intentado reforzar un poco esa red de cooperación aunque sabemos que la administración necesita una remodelación como también nosotros las entidades pero claro en las instituciones se han notado mucho más esa lentitud en los procesos esa legislación tan rígida esa dificultad al acceso a los recursos de una forma inmediata ese desapego está siendo francamente preocupante también y yo no sé eso cómo lo vamos a ir retomando porque si no podemos trabajar cada uno desarragao y de los otros o dando la espalda y sobre todo esa la cuestión de la política tan preocupante tan preocupante que nos está haciendo que en lugar de pelear o que lo podemos hacer desde las instituciones para que la política tome otro cariz no tan agresivo que nos está suponiendo tantos problemas que nos estemos como apartando como haber tirado la toalla y no sé eso como si se está un poco teniendo en cuenta también a la hora de unirnos más y de vernos de otra manera las entidades y la política yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices Blanca y no y no meto a todos los ni a todos los partidos políticos ni a todos los representantes políticos en el en el mismo saco bajo ninguna circunstancia porque creo que sobre todo en el ámbito local y hasta cierto punto autonómico estamos viendo experiencias pues edificantes e inspiradoras de de colaboración en este sentido pero la realidad es que ahora en este momento la política en términos en fin en términos muy amplios y los representantes políticos en el ámbito nacional yo creo que son más parte del problema en este sentido que parte de la solución y su incapacidad para llegar a acuerdos su incapacidad para conformar discursos integradores la desvergüenza la desvergüenza la desvergüenza con la que cuentan una parte de la historia o mienten abiertamente como es el caso de Vox o de otros partidos en fin desde el parlamento a las redes sociales yo creo que eso constituye una parte fundamental del problema ¿no? aquí mi contestación es muy simple porque yo no encuentro nada más y es apelar a las responsabilidades personales y organizacionales es decir hasta donde nosotros podemos llegar yo no puedo controlar lo que dice Espinosa de los Monteros o lo que dice Pablo Iglesias o Iñárritu en el Congreso lo que sí puedo es controlar lo que digo yo en las redes sociales y el ejemplo que yo doy y la manera en la que yo intervengo en las redes sociales ¿no? yo tengo un hashtag en mi en mi en mi cuenta de de Twitter que es la mierda no se comparte y yo yo diría no me cabe ahí la mierda no se contesta ¿no? hay una hay una cuenta de Twitter que os recomiendo que la sigáis que se llama no les des casito o no le des no les des me parece que es en plural no les des casito a ver si José la puede encontrar por ahí y la y la pones que es una es una cuenta que habla sobre sobre cómo conformar narrativas públicas narrativas políticas pero no solo no solo políticas que son sustitutivas de las que de las que tenemos en este momento ¿no? y y para mí la clave de este asunto por lo menos como lo manejo yo como lo maneja por causa como lo maneja y es global es además de preocuparnos por lo que dicen los demás preocuparnos sobre todo por lo que decimos nosotros y cómo lo decimos nosotros y cómo nos relacionamos con nosotros establecer nosotros el rasero por el que queremos que sean medidos los demás en este en este en este debate ¿no? apoyar las iniciativas o los tonos o los o los esfuerzos que son más conciliadores en este sentido ¿no? Madrid donde yo estoy tiene el ejemplo de dos representantes políticos del mismo partido el alcalde Almeida y la presidenta Ayuso que tienen dos estilos contrapuestos de participación en la política no estoy seguro de que ideológicamente estén muy lejos no estoy seguro de que su opinión sobre no sé la política económica el aborto los valores o sea o el modelo de educación en nuestro país sean muy diferentes pero su manera de participar en la política la manera en la que se relacionan con otros es completamente diferente yo quiero más gente que actúe como Almeida al que no he votado y no votaré yo creo en el futuro pero 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 valoro enormemente el modo en el que él se comporta y sin embargo creo que Ayuso es una mujer que es un peligro público desde este punto desde este punto de vista ¿no? pero no creo que tenga mucho sentido expresar en redes sociales lo que a mí me encabrona eso la la y como los míos mi tribu es mucho mejor en este sentido sino más bien yo siempre fíjate mis hijos siempre les digo algo cuando participan en redes si no tienes algo bueno que decir no lo digas si no tienes una y eso y eso es posible extenderlo es decir vuestras organizaciones están haciendo tantas cosas que deben ser contadas están es decir nuestra experiencia en el día a día en el debate público pequeño en el que vuestra experiencia es tan sumamente inspiradora puede ser tan sumamente inspiradora historias de compromiso personal de esfuerzo de vosotras en cierto modo yo creo que una red como EAPN ve lo peor de nuestras sociedades en la medida en que ve la miseria y las dificultades y la tragedia y la tristeza pero al mismo tiempo ve el empeño de una sociedad por salir adelante cada día yo creo que esa historia debe ser contada estamos obligados a contar eso esas historias desde lo más emocional por ejemplo yo siempre digo que la pobreza infantil es un asunto en donde estamos y de hecho es una conversación que estamos teniendo dentro del alto comisionado del grupo del alto comisionado porque creo que el tema de la pobreza infantil es un ámbito de concordia social si existe uno yo creo que hay que ser un canalla en fin hay que ser un malo de película para estar en contra de la lucha contra la pobreza infantil es decir para estar o para decirlo de manera más directa estar a favor de la pobreza de los niños yo creo que aquí es posible encontrar una conciliación social entonces tenemos que construir un debate que no sea un debate que expulse al otro no sea un debate que es decir si tenemos todos un compromiso por vías diferentes en contra de la pobreza infantil vamos a ver cómo construimos eso eventualmente nos vamos a encontrar vamos a tener diferencias sobre si la mejor herramienta es una política de mayor involucración pública o menos si el modelo de educación es más o menos justo es decir por supuesto que vamos a tener diferencias pero el punto de partida eso yo creo que importa y importa mucho porque el punto de partida es emocional emocional todos tenemos hijos o todos tenemos relación con niños y todos somos capaces de vernos en esa realidad y yo creo que a partir de ahí es posible construir muchísimo por eso yo valoro tanto el papel que organizaciones como las vuestras pueden jugar en este sentido Mercedes me parece que quería intervenir no sé si es sobre esto perdón sí 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 hola soy no sé si se me ve sí mira pues precisamente enlazando con esto y bueno a raíz de la pregunta de Blanca lo que has dicho y con esto que tú expones ahora pienso yo no podemos caer en querer por querer ser excesivamente correctos excesivamente amables estamos dejando de de aplicar a nuestras acciones ese enfoque de derechos que deberíamos enfocar y volvemos a caer un poco en el asistencialismo que desde luego se está haciendo ahora y pongo por ejemplo lo que tú acabas de decir de la pobreza infantil bueno yo tengo que partir de la base de diciendo que no creo en el término pobreza infantil un niño es pobre porque está en un hogar pobre y en una familia pobre entonces la pobreza va más allá de la infancia va más allá del hogar y en el que ese niño o esa niña se están creciendo ¿no? pero por supuesto que nadie va a estar en desacuerdo sobre que hay que actuar en la pobreza infantil en que nadie debe pasar hambre y esto se vio ahora por ejemplo durante el primer confinamiento como la gente se volcó en buscar comida en buscar pero ¿y después qué? es que a esa gente que estamos ayudando y resulta que no son de aquí que están en situación irregular estamos dispuestos a aceptarles con los mismos derechos que nosotros vamos a luchar y a pelear también por eso la sociedad que llevo la bolsa de la comida va a estar implicada en esa defensa y en esa lucha o estamos mirando hacia otro lado en los temas incómodos yo pertenezco también o colaboro a la plataforma por una vivienda digna nadie se está preocupando cuando la gente no puede pagar los alquileres nosotros no sabemos cómo ayudar a las familias que no pueden hacer frente al alquiler y ni desde los municipios ni desde las autonomías todavía se hizo un programa serio de viviendas sociales para la gente ni viviendas de emergencia qué pasa con todos los refugiados o todos los que están llegando que están en los pies es un tema incómodo nadie lo maneja entonces yo creo que estamos cayendo en la complacencia en qué buenos somos qué pena estos niños tan pobres les vamos a ayudar pero se están olvidando las luchas realmente por los derechos esas son incómodas porque molestan a los gobiernos unos de un lado y otros de otro molestan a las financiadoras a las grandes empresas a lo mejor no les gusta qué temas incómodos los saques y te excluyen de las financiaciones y volvemos a lo de siempre en qué nos estamos convirtiendo muchas veces las organizaciones y fíjate recuerdo una pregunta que te hice muchísimos años cuando diste una charla en el Nimeyer yo creo que igual bueno ya soy muy mayor y llevo muchos años en esto y te hacía referencia a un bueno pues a un lema que en la coordinadora de ONG de aquí de Asturias trabajamos hace mucho tiempo que era que somos las organizaciones movimiento o somos una herramienta ya para para servir un poco a las administraciones y a las entidades que nos financian y eso es lo que yo creo que a lo mejor nos sacamos bien de esta crisis estamos retrocediendo a lo que yo vi hace muchísimos años del asistencialismo y estamos olvidando en la parte a lo mejor más incómoda diría yo de la lucha por los derechos de las personas pero mira Mercedes yo quiero que nuestras organizaciones sean más movimiento que subcontratas aunque probablemente tenga que haber organizaciones que sean subcontratas de una política pública pero yo creo en el movimiento y ese ha sido en fin desde desde adolescente siempre he creído que esa conformación de la sociedad civil como movimiento y como fuerza transformadora eso es lo que eventualmente va a cambiar nuestras sociedades y yo creo que yo creo que quienes pensamos así las organizaciones que por razones ideológicas éticas por sus valores piensan así o los individuos que pensamos así estamos obligados a fortalecer eso y a continuar con eso la cuestión es que yo no creo que eso sea incompatible con la incorporación de otros actores a la transformación social que le entran a estos debates por puertas que son diferentes antes hacía una referencia al tema de las migraciones y hablaba de la campaña de regularización el tema de la regulación me parece un ejemplo muy ilustrativo en este sentido yo personalmente creo que el derecho de una persona los derechos fundamentales de una persona a la prosperidad al bienestar a derechos fundamentales como la educación como la salud el derecho a no morir antes de cumplir los cinco años es sencillamente incompatible para mucha gente con el hecho de quedarse en el país en el que ha nacido y por lo tanto el único modo de garantizarlo es cruzar una frontera y para mí existe un derecho fundamental humano a emigrar un derecho no reconocido bueno el derecho a emigrar está reconocido lo que no está reconocido es la obligación de recibir y por lo tanto creo que más allá de la cuestión del refugio de la protección internacional debería existir un derecho fundamental a emigrar y por lo tanto la carga de la prueba no debería estar en el que quiere emigrar sino en los estados que te impiden que te establezcas en tu país y yo sé que esa es una posición muy radical porque sé que eso contradice por completo el modo en el que nuestros estados son concebidos y en el modo en el que consideramos que digamos que estados comunitaristas pueden determinar quién cruza nuestras fronteras y quién se establece en nuestros países ahora al mismo tiempo que creo esto Mercedes y que dedico mi vida a trabajar para que esto sea posible me doy cuenta de que hay una parte de nuestra sociedad que no piensa eso y me pregunto si debo renunciar a la capacidad transformadora por lo menos incremental que tiene esa parte de la sociedad simplemente por el hecho de no estar de acuerdo en este aspecto en este derecho que yo considero fundamental en el debate sobre la regularización de los inmigrantes en el debate sobre el derecho de casi medio millón de personas que viven trabajan en nuestro país que se han establecido en nuestro país que son nuestros vecinos que son los compañeros de nuestros hijos que son nuestros compañeros de que nuestros son los compañeros de nuestra comunidad y en otros para esa población esa población que tiene derecho es posible garantizar ese ver reconocido ese derecho incorporando a un sector de nuestra sociedad que no tiene el mismo punto de partida ético que el mío yo no cuestiono al suyo pero no tiene el mismo punto de partida ético que el mío pero que puede estar muy interesada en que esos inmigrantes hagan una contribución a la seguridad social y que los dos mil euros que cuestan ahora por persona y año según nuestros cálculos se conviertan en una en una aportación neta a la economía española de tres mil doscientos cincuenta euros que es lo que nosotros calculamos que supondría la regularización un beneficio por persona y año de más de cinco mil de cinco mil euros a lo mejor este discurso economicista no es un discurso que atraiga nuestra base social digamos a nuestro a los movimientos más peleones en este sentido pero sin duda va a atraer por ejemplo a partidos liberales como ciudadanos a una parte de la democracia cristiana en que se encuentra en la órbita del partido popular y que pueden estar interesados en incorporarse a esto yo no quiero renunciar a la capacidad transformadora que tiene esa población en el debate sobre la pobreza infantil y yo aquí si me lo permite si discrepo contigo yo no creo que la pobreza de los niños sea la pobreza de sus familias creo que los niños son sujetos de derechos en sí mismos cuyos derechos están siendo vulnerados no solo por el contexto sino por la situación de pobreza y creo que uno de los defectos de nuestras políticas públicas ha sido tratar la pobreza infantil simplemente como un daño colateral de la pobreza de las familias y no como un objetivo en sí mismo de las políticas públicas algo que espero que cambie en los próximos años pero creo que hay una parte de nuestra sociedad que puede tener una perspectiva de la pobreza infantil bueno a lo mejor sí a lo mejor más caritativa a lo mejor con una perspectiva menos basada en los derechos pero que se pueden convertir en parte del cambio si somos capaces de llegar a un acuerdo sobre los mecanismos de protección que son fundamentales para los niños y por extensión para sus familias en este debate hay asuntos probablemente más polémicos como el de la vivienda que tú mencionas yo comparto en fin estoy seguro que nos encontraríamos ideológicamente en un punto de vista similar pero que afectan en fin a debates que son existenciales para una economía de mercado como la nuestra como el derecho a la propiedad y el modo en el que bueno yo creo que tenemos que abrir esos debates de manera crítica pero a lo mejor hay maneras diferentes de abrir ese debate no solo se trata de cuestionar el derecho de los propietarios a tenerlo sino que se trata del papel del Estado en la por ejemplo en la oferta pública de viviendas y podemos hacer políticas que son revolucionarias en los hechos y en las consecuencias que pueden tener sin que sean necesariamente revolucionarias en el lenguaje y sin que una parte de nuestra sociedad que podría incorporarse a este debate perciba que eso significa pues en fin introducir mecanismos comunistas de expropiación de la vivienda yo sé sé que estoy caricaturizando Mercedes y no pretendo pero trato con la caricatura trato de expresar un poco como yo creo que tenemos que hacer coaliciones más amplias y coaliciones improbables en cierto modo creo que bajo ninguna circunstancia debemos renunciar al papel que el sector privado puede jugar aquí creo que tenemos un problema si el sector privado hay un libro que a mí me encanta ahora no me acuerdo como se llama el título pero que habla del modo en el que una parte de la filantropía internacional se ha especializado en tratar de resolver las consecuencias de los problemas que ellos van creando al mismo tiempo y si piensas pues no sé en fin yo soy perceptor de recursos o sea mi departamento en IES Global de recursos de la fundación Gates y hay quien pensará que Gates es más parte del problema que parte de la solución aunque está haciendo muchas cosas en el ámbito de la salud global esto se ha planteado también con George Soros y con el papel que la fundación que la Open Society Foundations plantea en este ámbito pero yo sí creo en el potencial transformador de un sector privado que está entendiendo que las desigualdades extremas que el deterioro de nuestro planeta es malo por muchas razones pero una de ellas y para ellos muy importante es que perjudica su negocio yo creo que tenemos que construir también ese discurso porque incorporándoles a este debate nuestra fuerza va a crecer y vamos a ser capaces de ir construyendo sobre ese movimiento de derechos en el largo plazo bueno en fin no resuelvo nada con esto que te contesto pero esos son los dilemas que yo me planteo personalmente muchas gracias Gonzalo gracias a ti gracias a bueno Gonzalo y todas las personas que habéis estado participando escuchando preguntando seguro que quedan más preguntas que surgirán a posteriori si os parece vamos a ir cerrando la sesión que estamos en hora y bueno simplemente aunque han salido muchas cosas que no voy a versar ahora a modo de resumen porque ha quedado grabada y podemos volver a ella cuando queráis deciros que bueno nos podemos quedar con algo en positivo y es que de lo que ha ido mencionando Gonzalo y es que en un momento como él mencionó en el que las incertidumbres y las vulnerabilidades porque son múltiples por múltiples causas también se disparan pues el tercer sector debemos ver cómo apuntalar transformaciones estructurales que también ha ido mencionando Gonzalo y creo que en ello pues tenemos que sumar narrativas tenemos que adaptarnos flexibilizarnos y participar de esos debates para para el consenso social en temas tan importantes como dice Mercedes que están relacionados con la defensa de los derechos de las personas se mencionó migraciones se mencionó infancia se mencionó el tema de género creo que hay grandes retos y nos toca ser parte de esa construcción conjunta y nada más en ello nos empeñamos todas las entidades agradeceros a todas las personas que habéis estado participando escuchando a Gonzalo por su intervención y sin más pues nada tened un buen día y ya por ello en este nuevo año que comienza nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.